Continuamos hablando de noticias locales, esta vez para hacerles una invitación especial para inscribirse en un torneo de fútbol tenis que próximamente se realizará en el municipio de Sonzón. En próximos días se realizará en Sonzón un torneo de fútbol tenis categoría abierta, como espacio de sano esparcimiento y fomento deportivo. Sí, claro, en este momento pues estamos planificando realizar un torneo de fútbol tenis. Desde el negocio Jovestor, con la intención de unificar a todos los jóvenes de nuestro municipio, pues la idea es que participen y nos hagamos dueños de los espacios que se brindan para la creación de nuevas actividades dentro del municipio. Entonces el objetivo que nos planteamos es empezar a organizar un torneo donde no solo se generen 10 dúos, 20 dúos, sino que se dan mucha la participación de toda la comunidad sonzoneña. El fútbol tenis es una modalidad deportiva innovadora que se quiere posicionar en la localidad, de allí la importancia de su apropiación y práctica por parte de la comunidad. El fútbol tenis es un deporte poco común, en donde se necesita mucha técnica realmente, se juega con un balón de fútbol, en un rectángulo semejante a una cancha de tenis, con una malla en medio de los dos equipos. Entonces, reiterando, como lo dije anteriormente, se necesita demasiada capacidad técnica debido a que el balón solo se debe dejar caer una sola vez y se debe pasar al otro lado. Si el balón cae más veces, pues ya sería un punto para el equipo contrario. ¿Por qué pensar en este deporte? Bueno, o en un torneo de fútbol tenis. Porque queremos innovar, queremos que se practiquen cosas diferentes dentro del municipio. ¿Quién quita que dentro de las destrezas de todos los jóvenes podamos encontrar nuevos talentos para Antioquia y que sea para Colombia? Para quienes estén interesados en participar del torneo, las inscripciones se encuentran abiertas. Bueno, para más informes pueden ir a la tienda de mascotas y demás artículos Jove Store, que está ubicada en el barrio Buenos Aires, cerca a los Guajes La Omega. Sí, los invito principalmente a que nos unamos todos como sonzoneños y hacernos parte de todo lo que se genera para el entretenimiento de todos.